Saludos, este es Raúl Lugo y me encuentro hoy junto a mi madre esposa, Débora Lugo. Y estamos hablando acerca de emprendiendo con tu pareja. En el día de hoy estaremos hablando acerca de diferentes fuentes de ingreso. Sí, no te puedes quedar con un solo trabajo. Como pareja tenemos que buscar opciones diferentes para que podamos crecer, para que podamos tener más ingresos, para que si uno no está funcionando, la otra va a funcionar. Es de suma importancia, damas y caballeros que me están viendo, de que tengas alternativas. No te quedes con uno solo, no te quedes con dos solos. Busquen otras áreas, otras opciones para que tú puedas progresar financieramente para tener un futuro más estable. ¿De qué podemos decirle con esto? La era robótica. Sí, estamos siendo invadidos por robots que están tomando la mano de obra. Así que si vas a la farmacia, si vas a los supermercados, si vas a las tiendas, a los aeropuertos, vemos cómo están sustituyendo al ser humano. No dejes que te quiten tu puesto. Por eso tienes que buscar otras opciones. De eso es lo que queremos compartir este corto mensaje, este corto consejo para todos los emprendedores. Número uno, tienes que emprender. Y número dos, busca opciones que te ayuden a que tengas un futuro financiero exitoso y más seguro. Será hasta la próxima. Este que te habla es Raúl. Y Débora Lugo. Que Dios te bendiga. Más. Más.